Mirá cómo lastiman la naturaleza, cortan los árboles sin pedirle permiso. Y nos van corriendo a nosotros que hace años vivimos acá. ¿No entienden que la naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos? ¿Podemos plantar semillas, cazar animales para comer? Si la naturaleza nos da todo. Sí, nos da las ramas para construir nuestros refugios y nos da la arcilla para nuestras vasijas. Este invasor no nos acepta como somos, no acepta nuestros dioses, nuestras costumbres. Hay que resistir. ¡Gracias!